Mariano López está nuevamente en el colegio, o sea, ¿tú qué está pasando Mariano? Hola Alexis, ¿cómo estás? El saludo para vos, para los televidentes. Recordarán ustedes, los televidentes también, que justamente vinimos aquí a este representativo colegio de la capital días atrás por inconvenientes que se estaban teniendo en el tema ACE, conformación, también una institución que se encontraba con una intervención encima. Había un interventor justamente haciéndose cargo de la administración de la parte de la directiva pedagógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó hoy? ¿Por qué el portón está así? ¿Por qué hay una toma del ISAT? Y según nos dicen, hay un grupo que está adentro que, me voy a acercar a la señora para poder hablar con alguno de los padres. ¿Su nombre, señor? Mi nombre es Ramón Acuña. Ramón. Sí. ¿Cuál es la situación? Porque me dicen que adentro hay un grupo, pero el colegio es el que está afuera, y el colegio, o sea, los chicos del colegio quieren entrar. Adentro de la institución hay un grupo pequeño de alumnos que vinieron a tomar por asalto esto. Pero el grupo mayoritario está acá atrás. Todos y cada uno de los alumnos que están acá quieren entrar para tomar clases. Hoy empezaron los exámenes. Hoy empezaron los exámenes y todos y cada uno de ellos quieren entrar a rendir. Pero ese grupito chiquitito que está ahí manipula todo esto y les priva el derecho a los chicos de que ellos puedan entrar. No es una forma de manifestarse. ¿Por qué? Le comento. Tenemos una directora general, la licenciada Amada Puril. Ella fue, primero, se le hizo una auditoría de gestión. El año pasado, en diciembre, salió sobreseguida. Ahora, al inicio de clase, se le hizo un sumario. Ahora, salió libre de ese sumario. El ministerio no le encontró ninguna culpa a ella en este momento. Tuvimos un interventor que vino a recabar la información. Un excelente trabajo el interventor. Él presentó todos los recaudos para que se tomen las medidas correspondientes en el ministerio. Pero la asesoría jurídica del ministerio dijo que no tiene culpa. Es problema de los chicos, es problema de los padres, es un problema entre docentes y el ministerio de educación. O sea, que ella tiene que ser restituida. Ella, supuestamente, hoy iba a ser restituida. Y justamente para que no venga a ocupar su cargo, hicieron esta manifestación así, supuestamente. Que se manifiestan los que están adentro, no los que están afuera. O sea, el grupo que está adentro, que también están con unos padres y todo lo demás, son los que están en contra de la restitución. Sí, supuestamente ellos no están de acuerdo con la restitución de la directora. ¿Cuántas personas son? No sé, hay máximo de 10, 15 personas por ahí. Más de eso no hay. ¿10, 15 personas que están dentro? 10, 15 alumnos, alumnos, todos menores de edad. Todos menores de edad. ¿Qué sabían? ¿Se les avisó? Hace más de ocho días que se sabía que iba a pasar esto. Es más, nosotros los padres ya avisamos al estamento educacional. Le avisamos, hasta la viceministra de Educación está enterada de esto. Y no hizo nada, absolutamente nada. ¿Están acá y los padres también ustedes quieren entrar? Claro, es nuestro derecho. Hijo, tiene que dar examen, nuestro hijo. Justo ahora empezaban los exámenes. Claro. Estamos todos acá afuera. Hace rato que estamos acá afuera. Hace frío. Se van a enfermar todos otra vez los niños. Y no se les va a dar con alguien de adentro. No, no se puede. Están negociando con el interventor. El interventor, no sé. Lo que no entiendo es qué van a negociar. Porque esto no es una manifestación. Esto es un patoterismo. Es un patoterismo. Pues, si vos te vas y le preguntas a alguien, ¿cuál es el argumento? No hay, no existe un argumento. Por más que de repente se habría dicho a la directora que es una corrupta lo que se hace. Hizo una intervención, no salió nada. Entonces, el CEE dijo, el centro de estudiantes dijo que no se iba a apoyar nada. No se iba a hacer ninguna manifestación. Perfecto. Como se enteraron algunas contrapartes que no le gusta la cara a la directora, vinieron, hay un hijo de una madre que es conocida, que no recuerdo cómo se llama. Alguien me sopa, Alejandra Villafani. Que es la, prácticamente, me comentaron que es la autora prácticamente de esto, ¿verdad? Porque no le gusta la cara. Porque no puede decir corrupta a una persona que no tenga un legajo fundamental para poder decir esto, ¿me entiendes? Entonces, esta manifestación que están haciendo estos patoteros, porque son patoteros irresponsables, que están aquí, ¿verdad? No tiene fundamento. Y lo que más me da pena, que madres que están aquí, y algunas partes que están acá, madres, madres que le están apoyando a personas irresponsables como están acá. ¿Qué se puede hacer para destrabar esto? ¿Qué se puede hacer para destrabar? Hay que llamar a la fiscalía para sacarle a patadas estos pendejos. Son patoteros, son patoteros. Los niños, esta parte, todo esto que está en esta parte, quieren estudiar. Los chicos quieren rendir, quieren estudiar. Pero se nota la educación de estos padres que están a estos lados. Es una falta de respeto. El centro de estudiantes, esa chica que tiene el remerio. ¿Quién es? A ver, representante. ¿Cómo están? ¿Vos son el centro de estudiantes? Sí, yo soy la presidenta del centro de estudiantes. ¿Qué nombre? Estefanny Salinas. Estefanny, ¿ustedes estaban al tanto de la toma que se iba a hacer? La verdad que, les voy a decir, el centro de estudiantes no está apoyando esto. Y también no estamos buscando ni culpables, ni pros, ni contras. Porque acá no tienen nada que ver, ni los profesores, ni alumnos, ni nada que ver. Es un grupito que está allá, que está pidiendo, que creo que ya se sabe lo que está pidiendo, que una directora y esto que lo otro. Sí, el centro de estudiantes nos apoya esto. Nosotros queremos estudiar, tenemos exámenes. Se nos están retrasando los exámenes. Y no hay que buscar ni un culpable acá, ni la directora de esto, ni la directora de aquello. Estamos totalmente neutros a esta situación. Y lo que piden ellos no tiene nada que ver con el estudiantado que está ahora mismo acá. Estamos todos queriendo ingresar al colegio y estudiar y rendir acá. ¿Vos pudiste hablar con dos compañeros que están adentro? No, no tuvimos la oportunidad. Y la verdad que se estaba comentando desde el día sábado a la mañana que se iba a hacer una supuesta toma. La verdad que esto nosotros tomamos desde el centro de estudiantes como, para decir lo mejor dicho, vandalismo. Porque hay muchas formas de solucionar este problema, hacer una rueda en la prensa y comentar su inconformidad que tiene. Hay muchas formas de solucionar esto sin involucrar a todos acá. Amanda Apurile es la directora. Amanda Apurile, sí. ¿Esta ya por acá? No, ella no se encuentra acá. Y la verdad que no puedo yo comentar nada sobre ella. No tenemos ni un documento, nada que yo les pueda firmar eso. ¿Ahora qué le importa estudiar? Nosotros no nos importa estudiar y el bienestar para el estudiantado queremos paz en este colegio ya. Y hay muchas actividades muy importantes que se va a estar, se tiene que realizar en esta jornada. Hoy teníamos el club de ajedrez que se iba a hacer hoy y por estos compañeros nos podemos realizar. Hay muchas cosas del estudiantado que nos podemos realizar por lo que está ocurriendo acá. ¿Cuál es el único acceso? Tenemos el acceso de allá del portón y que está a este lado, a la izquierda. ¿Todo está cerrado? Todo está cerrado con sillas y candados que hicieron ellos. Gracias, Estebanía. Vale, muchas gracias. Gracias, gracias. Yo me quedo a acercar justamente Silvio, Alexis, con ustedes al otro acceso, otro punto. Vamos a ir caminando un poco. Un ratito. Vamos a caminar, sí. Vení conmigo, vamos. Caminemos. Vamos a ir a la otra entrada, vamos a mostrar un poco cómo está ahí la situación, porque lo que hicieron Alexis y Silvio fue poner sillas. Pusieron sillas. Bueno, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Vilma. Vamos caminando, Vilma, si te parece que hay que llegar al otro acceso. Excelente. ¿Están todos cerrados los accesos acá? Están todos cerrados los accesos porque los chicos quieren una solución. Están cansados de vivir en su sobra, ¿verdad? Aparte, los chicos necesitan libertad de expresión en este colegio. Y eso no se tiene. Porque si alguien dice algo, entonces después son perseguidos. Hay persecución. Inclusive los padres son perseguidos siempre y cuando que reclaman sus derechos. Seguidos por la mamá, por él. Exactamente. Los derechos. Por ejemplo, un papá no puede venir a reclamar el derecho de su hijo. ¿Sí? Por ejemplo, hay problema de gratuidad. Acá se paga todo. Hasta una hoja se tiene que pagar. Y eso sabemos que hay gratuidad. El ministerio para eso envía gratuidad. Sin embargo, acá se paga. Por fotocopias, derechos de examen. Por ejemplo, la parte de computación, por ejemplo. Eso tenía que ser también gratis. Se tercerizó. Sin embargo, no es correcto. ¿Por qué los chicos hacen esto? Porque quieren una solución. Quieren una nueva directora o director para el colegio. Eso es. Acá afuera, que supuestamente es un grupo de 10, 15 personas, nomás la que está adentro. Y el total de los estudiantes que está acá afuera, en realidad quiere ingresar y poder rendir sus exámenes. La verdad es que si vos llegas a hablar con los estudiantes, a lo mejor te va a decir otras cosas, ¿verdad? Porque, ¿qué, por ejemplo, lo que quieren los chicos? ¿Qué quieren los chicos? Nueva. Estudiar. Sí. Quieren estudiar. Y quieren nueva o nuevo director. Eso es lo que quieren. Una solución. Nada más que eso. Solución quieren. Y es todo lo que queremos realmente los padres para que ellos tengan realmente un entorno para poder estudiar tranquilo, que se invierta en la infraestructura para que ellos estén confortables para el estudio. Mismo los padres, ¿verdad? Porque hay, de repente, por ejemplo, hay padres violentos. Entonces, atropellan. Fíjense, vinieron, rompieron todos los carteles que pusieron los chicos, ¿verdad? Pero eso después se subo tranquilizar, se pudo tranquilizar. Y eso es lo que más están reclamando, que haya una nueva directora o un nuevo director. Ese es el problema. Vilma Cubas. Y, beña Vilma, entonces, otra de las madres que, bueno, ya nos explica un poco el panorama o el punto de vista del grupo, entonces, que sí está de acuerdo con la toma y exige el cambio de autoridad. Aquí en el ISATU, más temprano escuchábamos a quienes se oponen a esta medida y que dicen que hay que acatar lo que dice el Ministerio de Educación y seguir nomás por delante, seguir con el desarrollo, ¿verdad? De las actividades aquí en el ISATU. Esto está así, Alexis, desde hace más de una hora. De hecho, la hora de entrada de los chicos es a las 7, ¿verdad? A las 7. Sí, a las 7 hace más de una hora que esto está así. Más temprano, de hecho, ahora vemos que hay todavía gente de la Policía Nacional que están acompañando. ¿Qué pasó? Nosotros queremos estudiar. ¿De qué grado soy? Yo soy de octavo, tercera, octavo, tercera, y yo quiero rendir ética. Ética tenemos que rendir. Demasiado, yo estudié. ¿Qué pensás el tema este con la directora? Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Qué pensás? O sea, perdón, pero ¿ella está bien que vuelva o se le tiene que sacar de conocer? Sí, que se le tiene que sacar, sí, que se le tiene que sacar, sí, o sí. ¿Tiene que sacar? Sí, ya que robó plata. Y afán se le tiene que sacar porque dijo que la directora Amada Puri encontraron así mucho... ¿Muchas drogas? Sí, así, ahí en su oficina y ahí nada no se encontró. Vinieron la fiscalía, interventores y nada se encontró. Me pregunto nomás también como para tener un poco ese, el parecer de los chicos, ¿verdad? Acá que están en otro de los accesos, son los tres puntos de acceso que tiene esta institución. Todos están cerrados así con esta toma que se lleva adelante, compañeros. Muchas gracias, Mariano. Estamos atentos a qué resoluciones existen desde ese punto. Hasta la próxima. 8 y 18 ya, ¿eh? Sí, es momento de ir a una breve pausa. Sí, señor, ¿ya venimos? Ya venimos. Ya venimos.